Tú debes de saber de qué te estoy hablando. ¿Yo qué voy a saber? ¿De qué estás hablando? ¿No sabes de qué estoy hablando? No sé de qué estás hablando. ¿Por qué mentiste? Dijiste que viste a Marcelo empujar a mi papá desde un balcón. Y no es así. ¿Sería todo? Sí, señora. Eso es todo. Gracias. Con mucho gusto. ¿Ya te vas? Sí. Por lo menos te vas con información nueva. Y con muchas dudas. Es que no sé qué voy a hacer con ellas. Yo tampoco. Estaba pensando en ir a hablar con el forense y pedir la explicación. No, Marcelo, por favor, no se te ocurra. El tipo es peligroso. ¿Viste lo que le hizo a Vicario? Por favor, no se te ocurra. ¿Y si te importa? Te estuve mandando mensajes y no me respondiste. No los he visto. Y si me importas. Yo los dejo un minuto, ¿ok? Mucho más de lo que crees. Yo nada más te quería decir que tuvieras buen viaje. Que tuvieras mucho cuidado a quien le comentas esto. Porque Zahid seguramente va a tratar de justificar esa mentira. Y va a decir que otra vez... No importa lo que diga Zahid. Yo ya sé cuál es la verdad. Marcelo no sé cómo lo voy a confrontar. Voy a aprovechar el vuelo, voy a aterrizar las cosas, voy a pensarlo bien. Luisa, ¿tienes que terminar con él? Marcelo no es tan fácil. Tengo una vida hecha con Zahid, no es tan fácil. Después de que lo confronte voy a entender qué es lo que tengo que hacer. Ahora no es momento de pensar en eso. Mira. Fui al lugar donde te pedí matrimonio. Y encontré la carta. Yo creo que lo mejor es que no sigamos hablando de nosotros los dos. Está bien. Pero creo que hay cosas que no se pueden negar. Cuídate, ¿sí? Muchas gracias por sus servicios, agente. Es mi deber, señorita Espino. Cuídese. Cuídese. Beatriz, mi amor, ¿en qué estabas pensando cuando cometiste ese delito? ¿Bea? No tenía otra opción, mamá. Eso es cierto. Cuando ya la estaba investigando no encontré relación con ningún grupo delictivo. Y solo esa gente puede manejar 10 millones de dólares. ¿Pero por qué estás callando? ¿Quién te obliga? Hija, denuncia a esos canallas para que tú no tengas que ir a la cárcel. Entiende que no puedo hablar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Beatriz, mi vida. ¿Tú sabías que ella había cometido ese delito y no me lo dijiste? ¿A quién estás protegiendo? Juan, si sabes algo, dilo. Yo. No sé. Cuando mi hermanita Sofía desapareció, mi mamá cayó en una depresión profunda. Y de alguna manera todos quedamos rotos. Mi papá, mi papá terminó por alejarse. Empezó a beber. A beber. Y... Él tiene una adicción. Igual que yo. Porque yo con las drogas... Las usaba para evadir la realidad y para fugarme. ¡Rita! ¡Rita! Alfonso, no hemos terminado. ¿Qué pasa? Voy al orfanato. Me acabo de enterar que la dueña de la casa lo quiere vender. Lleva más de 40 años funcionando, Alfonso y los niños. Si no fuera por ese lugar, yo no hubiera tenido ese techo. ¿Será que nada importa más que el dinero? A ver, Rita, escúchame, ¿sí? Mi familia tiene mucho dinero. Y a mí importan cosas que no tienen que ver con él. Así que puedes contarme. ¿Por qué no me dijiste que fuera por ti? Hubiera mandado al chofer. No sabíamos ni en qué vuelo venías, ni en qué nada. ¿Esa es tu manera de darme la bienvenida? Te extrañé. Estoy un poquito. Me voy a bañar y me voy a acostar. Hey, ¿de dónde vienes? ¿Cómo? No te fuiste a España. Y todo lo que le dijiste a Natalia fue mentira. ¿Dónde estabas? Hay que destruir esta USB. Encárgate tú, Felipe. Sí, pero primero quiero ver el video. Hey. Nadie va a ver lo que hay en esta USB. Yo me voy a encargar de destruirlo. ¿Por qué, Bea? A ver, ¿qué más hay ahí que no quieres que se sepa? Deja de presionar a mi hija. ¿No ves por todo lo que está pasando? Bueno, entonces tú hacías que... ¡Ya, por favor, basta ya! Por favor. Por favor. Beatriz, por favor. Recapacita mi vida. Te lo suplico. No puedo soportar la idea de verte en la cárcel. Perdóname. ¿Por qué me mentiste? No, era mi intención mentir. Ah, no, pero lo hiciste. Me enteré de algo sobre la muerte de mi papá y necesitaba confirmarlo. Tú debes de saber de qué te estoy hablando. ¿Yo qué voy a saber? ¿De qué estás hablando? ¿Sabes de qué estoy hablando? No sé de qué estás hablando. ¿Por qué mentiste? ¿Dijiste que viste a Marcelo empujar a mi papá desde un balcón? Y no es así. Llevamos siete años en este matrimonio. Siete años en el que yo creí en tu versión de los hechos y resulta que todo fue un invento tuyo para inculpar a Marcelo. Pues no mentí. Yo vi a mi padrino ahí tirado. Lo vi. Y vi también cómo Marcelo se echó a correr y lo alcancé y me dio un golpe. ¿Tú viste el golpe que me dio? Eso que están diciendo es seguramente un testigo que compraron en Colombia, por favor. No, lo dijo un preso. Ah, un preso, Luisa. Un preso. Un preso al que intentaron matar. Sí estaba mintiendo porque lo querían silenciar. ¿Y tú no has llegado a pensar que ese tipo está mintiendo? ¿O quieres seguir creyendo y creyendo en la inocencia de Marcelo? Marcelo asegura que tú le tendiste una trampa para que lo llevaran cautivo. ¿Y cómo voy a hacer yo eso si no conozco a nadie en Colombia? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, ya sé, pero por eso estabas tan calladita. Tan calladita porque te fuiste de viaje con Marcelo. ¿Y cómo quedo yo? ¿En dónde quedo yo? ¿Cómo me ves a mí? No fue algo que yo planifiqué. Necesitaba respuestas. Y si te lo hubiera dicho, no lo hubieras entendido. ¿Y sabes qué? Las obtuve. Resulta que mi papá no murió de una caída, como tú me lo hiciste creer. Y mi tío Juan le pagó al forense para que dijera eso. Juan, ese Juan, ¿y por qué hizo eso? ¿Qué voy a saber yo? Ya me lo explicará. Y el día que lo haga y me notifique que en verdad le pagó, entonces ¿por qué sigues insistiendo que tuviste a Marcelo a empujar a mi papá? Sí, porque estoy traumado, porque fue un momento muy difícil para mí, entiéndelo. Pero no desvies el tema porque eso no es lo importante. Te fuiste con Marcelo de viaje. Con Marcelo. ¿A dónde vas, Zahid? ¡Zahid!